Ya estamos en la estelar de hoy, suerte para todos, van quedando todos listos en The Garden State. La partida no demora, en The Garden State, se dio la partida en The Garden State, por fuera salió huyendo el ejemplar, Silica, salió huyendo por fuera en la parte de adentro, va desarrollando gran velocidad, va pasando por dentro y más adentro se va desplazando el ejemplar, va pasando por dentro, se va el comando por tres cuartos de cuerpo, segundo está avanzando Colorme Pasi, va avanzando al segundo lugar, tercero por dentro, va quedando Boncanchia, va quedando tercero, de cuarta afuera viene avanzando, Silica, avanzando hacia el cuarto lugar, de último se ha quedado el ejemplar, Bob Monbella ha quedado en la última posición, acercándose a los 750 metros, el comando lo mantiene Chuba, mantiene el comando por cuerpo y medio, Boncanchia, sale a presionar en la segunda posición, tercero a cabeza, va quedando Colorme Pasi, va quedando en la tercera posición, de cuarto por fuera va atropellando rápidamente, Silica, va avanzando desde el cuarto lugar, de quinto por dentro, va quedando Colorme Pasa, va quedando por dentro, de último ha quedado Micoscopy, ha quedado en la última posición, ya están acercándose a los 450 metros, el comando lo sigue defendiendo Chuba, una cabeza en el comando, por dentro va pasando Boncanchia, va pasando rápidamente por la parte de adentro, y más afuera está avanzando también el ejemplar, Silica, va pasando por fuera, ahí va Silica, va pasando por fuera de viaje hacia el comando, Silica ha dominado el comando, por dentro está repitiendo Boncanchia, va repitiendo por dentro Boncanchia, y Chuba, van dominando el comando, Chuba una cabeza en el comando, Boncanchia repitiendo, Chuba dominando por tres cuartos de cuerpo, Chuba está imponiéndose con Eric Cángel, 15 a 1 sobre Boncanchia, tercero está arribando, Borbon Baye, de cuarto está arribando, Cecilia Key, más de tres está arribando, Micoscopy, en el último lugar finaliza Colorme Pasi.